Ejercicio 3. Si saco del banco 330 soles y el cajero automático solo me dio 12 billetes, algunos de 50 soles y otros de 20 soles, ¿cuántos billetes eran de 20 soles? Tengo 4 alternativas de solución. Procedemos a plantear ecuaciones. Hay 2 tipos de billetes de 50 soles y de 20 soles. A va a representar a los billetes de 50 soles y B a los billetes de 20 soles. El total de billetes que me dio el banco son 12 billetes. Luego, billetes de 50 soles más billetes de 20 soles igual 330 soles que saqué del cajero automático. Ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Para resolver este sistema de ecuaciones voy a utilizar una estrategia. Es multiplicar a la primera ecuación por un número de tal modo que eliminemos una variable. En este caso vamos a eliminar la variable B. Menos 20 por A me da menos 20A. Menos 20 por B resulta menos 20B. Menos 20 por 12 menos 240. Y copiamos tal como está la segunda ecuación. Procedemos a restar. Anulamos o tachamos los números iguales. Menos 20 y más 20 se van. Luego restamos 50. 50 A menos 20A nos da 30. 330 A menos 240 nos da 90. Luego A es igual a 90 entre 30. 30 A, el 30 que está al lado de A, pasa a dividir. 90 entre 3 igual a 3. ¿Será esa la respuesta? No. Vamos a reemplazar en la primera ecuación. La primera ecuación A más B igual a 12. Ya que tenemos el valor de A igual a 3, reemplazamos. ¿Qué número sumado con 3 nos dará 12? Repito. ¿Qué número sumado con 3 nos da 12? 9. Ahí tenemos la respuesta. Siendo la respuesta la alternativa de 9. Para más videos como este sígueme o suscríbete a mi canal de YouTube. Subo videos todos los días.